¿Qué es el Pacto por la Cultura? Buenas tardes, vecinos y vecinas. Desde el Grupo Municipal Socialista estamos a la espera, cinco días después, de que el equipo de gobierno nos diga si quieren dialogar con el grupo que ideó el Pacto por la Cultura o si se quieren aislar y estancar un pacto que el año pasado funcionó perfectamente. No tenemos noticias del grupo de gobierno y, lamentablemente, tampoco las esperamos. Las noticias que sí tenemos nos dicen que actualmente no hay ningún acuerdo con los empresarios y no hay acuerdo con los artistas. ¿Por qué? Pues es relativamente sencillo explicar. El año pasado, los artistas, para hacer posible ese pacto, ya hicieron sacrificios económicos y esfuerzos considerables para que en nuestro pueblo hubiese música durante todo el verano. Y los hosteleros, con dos meses que estuvieron cerrados, hicieron un esfuerzo también considerable. Este año, el ayuntamiento les exige un esfuerzo sobre el esfuerzo que ya hicieron el año pasado. Un doble esfuerzo que piden para los demás, pero que no hacen ellos. Porque el año pasado, el ayuntamiento presupuestó 30.000 euros para el verano. Junio, julio y agosto, para que pudiésemos disfrutar de conciertos durante todos esos fines de semana. Este año, pretenden, con 30.000 euros, no se mueven ni un milímetro, que estos conciertos puedan llevarse a cabo desde abril hasta agosto. Es decir, ellos quieren más con lo mismo. Y lo que piden es el sacrificio de todos menos de ellos. Sacrificio a los artistas, sacrificio a los hosteleros. Con lo cual, lo que nosotros solicitamos como grupo socialista es, primero, que el esfuerzo sea compartido, cuando menos, y que el ayuntamiento incremente esa partida inicial de 30.000 euros a 40.000 euros. Esto supondría que, efectivamente, con 40.000 euros se pueden hacer conciertos de abril a agosto y no menoscabar los intereses de hoteleros, hosteleros, perdón, y de artistas. Además, el hecho de incrementar las partidas presupuestarias para este pacto supondrían que, como todo proyecto, se pueda mejorar. Y que incluyan al teatro. ¿Por qué han dejado fuera al teatro? ¿Qué argumentación existe para dejar fuera de un pacto por la cultura al teatro? Claro. Pero es que, es más, con 40.000 euros probablemente se pueda mejorar ampliando no solo a la música, no solo al teatro, sino a otras disciplinas artísticas que en su idea original se quedaron fuera, pero que en estas podrían tener perfectamente cabida. ¿Por qué no los artistas locales que no se dediquen a la música o que no se dediquen al teatro, ¿por qué no tienen cabida en este pacto? Porque a verlos haylos. Y hemos podido comprobar cómo, en este caso, el propio ayuntamiento ha hecho un vídeo, por cierto, bueno, en el que se recogía lo que hacían determinadas artistas villafranquesas, algunas aquí, otras desde fuera de nuestra localidad, pero en todo caso, bueno, pues un arte que no se ve reconocido en este pacto por la cultura. Denunciamos públicamente este hecho de dejadez de no diálogo, no solo con el grupo socialista, que al fin y al cabo lo asumimos, sino que no hay diálogo con los propios interesados, ni hostelería con la que no han llegado a un acuerdo, ni artistas con los que tampoco han llegado a un acuerdo. Siéntense, dialoguen y prediquen con el ejemplo, con el diálogo.